La primera encuesta de consumo alimentario realizado en Chile por el Ministerio de Salud y que se efectuó en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dice que sólo el 5% de la población come saludable y el 95% restante requiere modificaciones importantes. Respecto a la adecuación a los requerimientos de nutrientes y energía, se observa que consumimos exceso de energía, grasas saturadas, azúcares y sodio, en todos los grupos etarios y especialmente en los niveles socioeconómicos más bajos. Conversamos con la nutricionista del SESCOF de Nuevo Buin, Valesca Cruz, y le preguntamos, ¿por qué nos alimentamos tan mal los chilenos? Bueno, la verdad, a medida que han avanzado los años, Chile se ha convertido en un país donde en general las mujeres han salido mucho a trabajar. Esto ha llevado a que las familias en general opten por alimentos que son de fácil acceso, que son rápidos de consumir, que en general uno busca también placer en la comida. Y generalmente los alimentos que son procesados, son altos en grasa, altos en azúcar y altos en sal, cumplen con este propósito un poco de satisfacer rápidamente a la gente, de crear un gusto que a lo mejor puede ser agradable al sabor. Entonces, esto ha llevado a que en general las familias opten por alimentos que no son de tan fácil acceso económico, sino que son más fáciles para consumir, son más rápidos de consumir en general, y hacen, por ejemplo, que las comidas también sean más rápidas, o sea, vamos con un ritmo de vida mucho más rápido. Y eso ha llevado, por ejemplo, al alimento procesado, a la comida chatarra, que en general se obtiene de forma fácil y que también genera un gusto dentro de la población. Le consultamos además a la profesional si el consumir alimentos más sanos es un costo más caro monetariamente para la familia, y esto nos contestó. La verdad es que no. Nosotros en general en nuestras consultas tratamos de hacerles entender a nuestros usuarios, por ejemplo, que cuando ellos compran una bebida, por ejemplo, la bebida cuesta casi mil pesos, ¿cierto? Compran pan y a veces en una familia de cuatro se compran diez panes, o sea, ahí estamos hablando de mil pesos más. Cuando se compra cecina, se compra enfiambre, hay mil pesos más, o sea, en una pura once a veces son tres mil pesos. Es verdad que las frutas han subido en su valor, que las verduras han subido en su valor, pero si yo comparo a lo mejor un kilo de fruta a un yogur con cereal, que son altos en grasa, los que vienen batidos enteros, al final el valor es casi parecido. O sea, la verdad es, ya es un mito que los alimentos que son más sanos, que son bajos en azúcar, que son bajos en grasa, tienen un alto valor económico. La nutricionista nos entrega, además, consejos de cómo poder llevar una vida saludable en familia. Bueno, principalmente, primero hay que tratar de hacer como un reconocimiento de nuestro estado de salud, saber identificarse como estoy. Muchas veces hay personas que están con un sobrepeso, que están con obesidad, y no se nos reconocen con estas patologías, porque la obesidad ya es una enfermedad, y no se reconocen que tengan este exceso de peso. Se encuentran normal, los niños entre más gorditos, además, los reconocen como niños más sanos. Entonces, la idea es que partamos teniendo claro que esto es una enfermedad, y que hay que empezar a trabajar en ella para poder rebatirla. Después, está en informarse, o sea, todos los centros de salud hoy en día, y en la publicidad también se ha hecho, se ha tornado a tratar de informar a la población los alimentos más sanos y los hábitos más sanos que puedan tener. Dentro de eso, la idea es compartir más tiempos de comida en familia, ya, o sea, que ojalá el almuerzo pueda ser con toda la familia, que se haga cena más que once. O sea, la once a veces los niños de seis, siete años es té y pan, que no tienen ningún valor nutritivo, ya, tiene muchas calorías, tiene muchas grasas, tiene muchas, pero no tiene valor nutritivo. Entonces, lo ideal, por ejemplo, algo rápido, hacer una ensalada, hacer una ensalada con pescados, con huevo, con atún, con jurel, que son de fácil acceso, igual, a la población. Y a eso le puedo sumar un vaso de leche o una fruta como postre, o sea, tratar de que los niños también participen dentro de lo que es alimentación de la familia, ya, hacer alimentos que a veces pueden durar un poco más de tiempo, pero no tienen tanta carga de preparación, ya, o sea, que la idea es que la familia se preocupe de la alimentación como uno de los pilares fundamentales dentro de la salud, ya, y no como algo que, una obligación que hay que hacer todos los días, o sea, no comer porque haya que comer, sino que comer porque el cuerpo lo necesita. Ya sabe entonces, el llamado es a consumir alimentos saludables, formar hábitos alimenticios en nuestros hijos y en nuestras familias, y acercarse a los establecimientos de salud de nuestra comuna para controlarse y obtener información de profesionales para poder llevar una vida saludable.